Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de una de las fragancias cítricas especiadas más especiales que he olido en mucho tiempo y se llama Sparkling Soul y es de Anticua Firenze. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Sparkling Soul de Anticua Firenze. Esto es la personalidad chispeante de Anticua Firenze y es una fragancia que me ha maravillado. Esto es una fragancia, vamos a ver el spray porque esto es maravilloso. Es una fragancia de las que a mí me apasiona porque es una cítrica especiada. O sea, yo tengo una debilidad marcadísima, entonces me das una cítrica especiada y yo me muero de amor. Pero luego entre las cítricas especiadas siempre hay clases, ¿no? Bueno, pues esta está de los mejores de la clase porque es un show. ¿Por qué es tan especial esta fragancia? Porque tiene una salida cítrica muy particular. Es un cítrico frío, o sea, es un cítrico... Tiene yuzu, tiene limón como congelado, tiene como una sensación como mentolada. O sea, es como una salida muy fría. Luego, para añadirle un poco más de esa sensación de frío, tiene jengibre. Entonces, jengibre. Entonces, le das esa sensación bien intensa. No contentos con eso, le ponemos pimienta rosa que le da ese juego atractivo que lo he dicho una vez, lo he dicho mil veces y lo diré otra millón de veces. Cuando una fragancia tiene pimienta rosa, tiene el cielo ganado. Tiene el cielo ganado. Pero no contentos con eso, le damos un giro así, ¡guau! Que es que tiene enebro. El enebro, el olor de la ginebra. Entonces, esto se convierte en una especie de cítrico especiado gin tonic con limón. De... ¡Qué cosa más buena! Luego tiene un poco de madera y un poco de almizque. Te pones esto y dices tú, si es que huelo de locura. Yo la primera vez que la olí dije, no me lo creo, lo bien que huele esto. Y la segunda vez que me lo puse dije, qué bien huele esto. Y la tercera vez que me lo puse dije, qué bien huele esto. Y no he salido de ahí. La evolución de la fragancia, porque encima tiene evolución. O sea, es que no es una fragancia cítrica especiada al uso que es de los primeros 10 minutos y ahí te quedas y ya sabes lo que va a pasar. O sea, las cítricas especiadas en general son como una película que a los 10 minutos ya sabes quién es el asesino y qué va a pasar. Y que en general, pues el asesino es ese y el resto de la película ya sabes exactamente lo que va a pasar. Pues con esta no. Con esta tiene una evolución que donde la parte fría del limón empieza a girarse así, pom, 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 hasta que queda por encima la parte del enebro y el jengibre. Entonces, enebro y jengibre acaba oliendo en tu piel mucho más a enebro, mucho más a gin tonic. Y luego la parte citriquita queda por debajo acompañando la mezcla. O sea, que pasan de estar arriba a estar abajo empujando la mezcla. Siempre con la pimienta rosa, siempre con la parte de maderas blancas y almizcle. O sea, esto es una locura. Yo, locura. Para mí es una fragancia profundamente atractiva. Pero muy atractiva. Porque tiene tres cosas, tres cosas que la hacen increíblemente atractiva. Número uno, el enebro. Una fragancia que tiene enebro siempre es muy sexy. Número dos, la pimienta rosa. Ya os lo he dicho. Número tres, que tiene almizcle. Entonces, esta combinación tan intensa, buenísima. Luego, no sé si lo he dicho al principio o no, pero aparte la parte del limón frío, la menta, tal. Tiene yuzu, que también es súper amargo, súper frío, súper distante. Bueno, pues, el yuzu, limón, na, na, na. Todo lo que os he dicho ya es. ¿Y cuándo se usa esto? Esta es la fragancia que hay que usar sin pensar. Que tengo que ir a... Pues esta es de las fragancias que uno tiene que tener en la puerta de su casa. Que, oye, que me tengo que ir a... Haces así con la mano y te lo echas sin pensar. Para ir a trabajar, fantástica. Porque hueles limpio, hueles atractivo. Y hueles bien. Para ir a un evento, hueles limpio, hueles atractivo y hueles bien. Para salir de noche, seguramente se os ocurran millones de cosas más. Pero esta es de las que estás durante el día llevando esto. Y vas a salir, te echas un poco más, hueles limpio, hueles atractivo y hueles bien. Es que nunca te puede ir mal con una fragancia así. Lo voy a decir otra vez. Nunca te puede ir mal con una fragancia así. Dicho esto, es que me gusta muchísimo. Yo soy un amante de las cítricas especiadas, pero esto está muy arriba. O sea que os debo un top de fragancias cítricas especiadas. Y no quiero deciros, o sea, no os voy a decir cuál va a estar seguro. Pero no os lo voy a decir para no desvelaros el misterio, ya sabes. Porque si luego os lo digo, pues nunca, o sea que nunca lo adivinaréis cuál va a estar. Dicho esto, fragancia que proyecta alrededor de metro y medio es una fragancia que no es muy intensa, pero sí que baila contigo. O sea, donde vayas te va a seguir con ese punto ligero, pero demoledor. O sea, que la gente va a decir, o sea, es de las fragancias que más cumplidos, más fáciles de llevar y más memorable. Y al final, lo he dicho también un millón de veces, es siempre más importante ser memorable que que te den cumplidos. Porque el cumplido te lo pueden decir y olvidarse de ti. Pero si se acuerdan de ti, oye, y si se acuerdan de ti, mejor que mejor. Para mí es una fragancia absolutamente unisex. La van a comprar infinitamente más los hombres que las mujeres, pero creo que es que esto le sienta bien a todo, 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 todo el mundo. Pero, en general, las cítricas especiadas las compran más los hombres que las mujeres. Y eso es un dato medible y medido. Es una fragancia que proyecta, como he dicho, un metro y medio, es de ligera la intensidad. Y la duración es... Es que yo las cítricas especiadas las potencio una barbaridad. Entonces, a mí esto me dura ocho horas, lo que entiendo, ocho horas con alegría, lo que entiendo es que lo normal es que dura alrededor de seis, seis, por ahí. Pero es que huele tan bien y esta es de las que, oye, ¿no me dura lo suficiente? Pues me la echo por dentro de la chaqueta y, oye, cada vez que hago cualquier gesto, lleno la habitación. O sea, el truco de echarse perfume justo dentro de la chaqueta es un éxito asegurado. Luego tienes que ir a una reunión, te quitas la chaqueta o vas a un evento y es como, ¡guau! ¡Ah! ¡Marcas el terreno! ¡Marcas el... bueno, ya no os voy a dar más tácticas malignas para dominar el terreno! En fin, dicho esto, perfumón, perfumón, perfumón. ¿Época del año para ponérselo? Todo el año, todo el año. Si yo tuviera que decir, creo que es mucho más de día que de noche, pero como he dicho en el vídeo, no desentona nunca. Y dicho esto, pues qué voy a decir, qué chimpún, que se acabó el vídeo, que hasta aquí hemos llegado. Que gracias por ver hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Güelenme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.